Bueno, nosotros lo celebramos dos días después, el día fue el 5, pero siempre lo organizamos el día viernes para que todos los colegios puedan venir y recorrerlo tranquilos, sin presiones y como ya estamos cerca del fin de semana, se presta más. Pero muy contento, gracias a todos los que vinieron participantes, los que están en los stands, a la gente que está dando las charlas, así que bueno, más que contenta y lo positivo es que de a poco vamos logrando esta concientización, desde el más pequeño hasta el más grande, así que bueno, contento. En conjunto con las instituciones también, ¿no? Totalmente, esto no lo hace una sola persona, esto se logra sumando, y bueno, ustedes van a ver cuando hagan el recorrido, van a encontrar colegios de inicial, colegios de primaria, colegios de secundaria, organizaciones, gente particular que también quiere participar y aportar. Así que, si esto lo logramos entre todos, si no, no sirve. Uno puede tener la idea, uno puede ser el gestor, el motivador, pero lo tenemos que hacer entre todos. ¿Qué charlas se brindaron, Claudia, hasta el momento? Mira, las charlas empezamos a las 9 y media pasada con la apertura, hicimos lo de residuos sólidos urbanos, una charla específica, y después otras organizaciones estuvieron contando qué cosas llevan adelante en el cuidado del ambiente. Sí, vemos varios stands también a lo largo del puente. Sí, sí, y todos, cada uno tiene producciones especiales, bueno, van a ver en la parte de los stands de los niños, toda una producción de reutilización de cosas, y el, como sé, si ustedes van a los chicos de la secundaria, van a encontrar elementos de las computadoras, y ahí refuncionalizaron e hicieron otro objeto que le dan otra vida. Así que sí. ¿Qué importancia tiene para vos hacerlo en este puente? Mirá, el historial, les hago el historial. Nosotros, este es el quinto, la quinta edición. Las dos primeras lo hicimos en Parque Estancia La Quinta. La idea siempre es esto, es estar conectado con la naturaleza, pero estamos en invierno, es frío o llueve, y el puente es ideal. El puente es ideal, el puente es ideal para esto, y gracias a eso que nos prestan el lugar, lo pudimos hacer acá nuevamente. Es una fecha ya establecida para festejar todos los años, ¿no? Exactamente, sí, sí, es todos los años, así que el que ve esto, que el año próximo se sume, y las convocatorias comenzamos siempre en abril, así que en abril que ya esté atento para preguntar dónde escribirse y todo.